La selección nacional en categoría Sub-20 practica en Santa Cruz. Primer microciclo rumbo a lo que será la participación de Bolivia en el torneo sudamericano a jugarse en Colombia en febrero del próximo año. La selección boliviana Sub-20 continúa con el microciclo en Santa Cruz, el mismo que se extenderá hasta fin de mes. Los jugadores saben que no es la lista definitiva para encarar al sudamericano en el próximo año. Por eso en cada entrenamiento buscan convencer al técnico para próximas convocatorias. Día a día entregarse al máximo, yo creo que el entrenamiento es la base de cualquier preparación. El sudamericano se llevará a cabo en Colombia del 2 al 27 de febrero del próximo año. Por eso que esta etapa se llama microciclo y es la primera, porque van a ser periodos cortos en los cuales vamos a ir viendo, evaluando, también entendiendo la situación de cada uno. Aquí hay chicos que hoy no están entrenando en sus clubes, porque sabemos que las divisiones menores no han arrancado. Generalmente no compiten cuando hay fútbol profesional y ahora que no hay fútbol profesional, en algunos casos ni siquiera están entrenando. Entonces esta lista no es definitiva, seguramente muchos chicos podrán repetir a futuro.